¡Suscríbete al canal! 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 gracias a nuestra compañera marisela solís en otro ámbito de la información los exteriores del campo santo municipal comienza a recibir los comerciantes de arreglos florales esto con motivo del día de las madres de a poco los exteriores el cementerio municipal acoge a los comerciantes que comercializan arreglos florales por acercarse el día de las madres conozcamos precios y otros detalles televidentes correcto estamos en los exteriores en los exteriores del cementerio general vemos que de a poco están ya ubicándose los comerciantes que tradicionalmente para estas fechas salen con la venta de flores de buqueque en fin los regalitos que llevan al interior del cementerio no para sus mamacitas señora buenos días bueno cómo se ha preparado este día para para el día de la madre y estamos preparándonos para poder vender las flores y nos está entregando el señor carlos los puestos nos está poniendo aquí en orden el administrador para poder trabajar toda la gente normalmente tranquilo ningún inconveniente en la entrega de puestos todavía no ha habido ninguno porque todavía no vienen a entregar los puestos bien todavía normal para todo caso usted siempre está vendiendo aquí las flores como que que se imagina usted qué va a pasar para el día de la madre en cuanto a la venta de flores será bueno será malo que como será que pedir a dios nada más pedir a dios nada más importante a él y el pueblo que venga para que vengan a hacer los gastos de las flores es lo importante que queremos nosotros podemos conocer los precios de algunos 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 ramitos de la sierra se ha subido un poquito nomás las flores de ahí está normal las flores y estamos dando el mismo precio todavía el mismo precio a dólares a dos dólares y a tres dólares y la rosa un dolarito nada más ese es el más barato es lo más barato que hay aquí está lo normal está lo mismo que está en la sierra estamos dando además de eso usted también vende velitas y también todos los días se venden las velas aquí también sí gracias a dios todo lo importante que quiero que todo el pueblo milagreño que nos conoce aquí en el cementerio los estamos esperando a lo más barato que estamos dando las flores muy bien señora cuál es su nombre miren corrales gracias doña miriam no bien televidentes como ustedes han podido observar en los exteriores del cementerio general televidentes ya se están ubicando los comerciantes que tradicionalmente venden flores buques en fin adornos para sus fieles difuntos especialmente para las mamacitas que descansan en paz aquí en el campo santo milagreño vemos al administrador del cementerio general el amigo carlos paredes está dialogando con los comerciantes hay una buena química no no hay ningún tipo de inconvenientes les está asignando los puestos que corresponden lo importante es que el comercio se activa televidentes acá en la ciudad de milagro como motivo del día universal de las madres que será precisamente pasado mañana este domingo la gente se está listando para quienes tienen a sus madresitas vivas pues rendirles el homenaje que se merecen y quienes lamentablemente ya no la tienen entre ellos tendrán que venir al cementerio general y naturalmente la cantidad la gama de flores de adornos arreglos florales que hay aquí en el cementerio es impresionante y mire que recién prácticamente comienza este feriado por el día universal de las madres televidentes vamos a retornar a estudios luego volveremos con otro informe desde otro punto de la ciudad vicente peso para tele milagro efectivamente nuestro compañero vicente peso nos trae el siguiente informe sobre otro de los negocios que tomó a fuerza para esta época las cuales son las florerías que se ubican en la calle juan montalvo los mismos colores que provienen de la variedad de flores sean estas naturales o artificiales despiertan el interés de quienes quieren festejar a mamá con un elegante buque bueno gracias estudios a poquísimas horas del día universal de las madres hemos llegado hasta la florería eventos de amor acá en la calle juan montalvo y el hoy al faro como ustedes pueden apreciar televidentes hay una gama extraordinaria de buque precisamente para alegrar ese día tan importante que es el próximo domingo para el día universal de las madres vamos a dialogar con la ingeniera aguirre buenos días fernanda no como le va ingeniera fernanda guirre buenos días bueno vemos que ustedes se han preparado realmente hay un stock impresionante de flores de buquete para el día universal de las madres buenos días cómo está buenos días estamos aquí en la florería eventos de amor esperándolos a toda la nuestra clientela para ofrecerle nuestros servicios que son arreglos florales vamos podríamos ir conociendo precios depende el el porte del buque también no claro por ejemplo así tenemos de 20 de 25 de 30 hay de 15 de 10 hay de todo precio acá podemos ver también qué es lo que más busca la gente rosas rojas rosas rojas se llevan en unidad ahorita para las escuelas para las empresas están llevando de todo precio de dólar de dos dólares de todo precio alcance para todo el sitio alcance para todo el sitio ingeniero fernanda para el día de la madre que tenemos específicamente para ese día tenemos arreglos con frutas tenemos arreglos con peluches arreglos con chocolates tenemos arreglos con champán tenemos arreglos con variedades podemos ingresar un poquito a su local un ratito un momentito para ir apreciando ya de cerca todo lo que está ofreciendo la ingeniera fernanda guirre aquí en su florería el nombre de la florería florería eventos de amor a ver explíqueme un poquito vemos peluches tenemos peluches tenemos arreglos florales artificiales tenemos globos tenemos flores naturales girasoles tenemos lirios tenemos gérveras toda una variedad de flores para todos nuestros clientes en cuanto a las flores naturales cómo se abastecen de dónde vienen estos estas estas lindas unidades de flores las flores naturales nos traen desde cayambe de cayambe de la tacunga de todos estos sitios donde son exportadas a las flores también tienen sus manos ahorita tenemos una un buque de flores en bicicleta como usted observa como se observa observará más o menos el costo de este arreglo tiene de 15 dólares hay mucha creatividad ingeniero si aquí tenemos los chicos que nos decoran ellos tienen mucha creatividad en este en el fondo si ahí está juanito y está para conocer a los jóvenes que ponen toda su creatividad a todo su ingenio en la florería eventos de amor de la ingeniera fernanda aguirre estamos ingresando ya prácticamente al laboratorio donde se hacen los buques ingenieros y el área y está el niño javier herrera es juanito javier herrera los jóvenes don arturo y carlos alberto están comiendo que están haciendo que no están trabajando están haciendo lo que es en la base entonces yo ya acá ya hacen el arreglo total a ellos están mallando realmente ha sido impresionante conversar con usted ingeniera y que le puede decir usted a la ciudadanía de milagro estamos a las puertas prácticamente el día universal de las madres estamos aquí en florería eventos de amor esperándolos para hacer para atenderlos a ustedes a nuestros clientes los precios los precios hay de un dólar dos dólares cinco quince veinte treinta cuarenta de todo precio para todo el precio no interesa lo importante es que ustedes lo hacen todo con amor como como dice el 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 nombre claro eventos de amor muchísimas gracias ingeniero ha sido un enorme placer estar precisamente en el laboratorio de los buquets acá en la florería eventos de amor calles juan montalbo y el hoy al faro no con este informe vamos estudios compañeras gracias a nuestro compañero por este informe amables televidentes con esta información nos perseguida volvemos con más información sólo aquí en su noticiero la verdad gracias por continuar en nuestra sintonía seguimos con más información los detalles y arreglos florales son parte del homenaje por el día de las madres habitualmente las florerías preparan con lo mejor para este día marisa la solís nos trae el siguiente informe bien amigos televidentes nos encontramos en la calle juan montalbo justamente nos encontramos en una de las florerías que se encuentran ubicadas en este sector céntrico de la ciudad y vemos que varias de ellas ya se han preparado con el mejor detalle para celebrar a mamá en su día recordemos que este domingo 8 de mayo se celebra el día de las madres y por ello también quienes se dedican a esta actividad se han preparado con lo mejor vamos a dialogar con una de las propietarias de la florería cómo están buenos días estamos en la florería eventos de amor bueno cómo se ha preparado eventos de amor para este día tan especial tenemos de todo tenemos rosas lirios gérveras tulipanes rosas rojas de todos los colores globos peluches chocolate frutas bueno yo creo que en este día tan especial las flores de rojas son las principales que van en esos ramos claro la flor roja por lo que representa el amor eso es lo que más la gente lleva rosas rojas arreglos florales pasar un momento por su local para que obviamente observar cada uno de los detalles y ella nos vaya explicando por ejemplo cuáles son los que tiene dentro del mismo claro aquí tenemos lo que son girasoles arreglos de corazones arreglos artificiales peluches globos flores naturales estamos haciendo los arreglos de flores adentro los chicos trabajan día y noche para poder abastecernos para nuestra clientela bueno en todo caso también estos ahora estos trabajos se complementan con frutas con chocolate y también con formas de peluches y todo eso con chocolates con frutas con chocolatitos con confetis también que le diría esos hijos que no saben todavía que regalar la mamá cuál es la mejor opción para este día estamos aquí en la florería preparados para todo tipo de clientes clientes que quieren económico y clientes también que quieran algo especial para mamá tenemos los lirios también están bien bonitos lirios gérveras tenemos las rosas tenemos de todo todo no bueno vamos a seguir muchísimas gracias amiga vamos a seguir por acá vemos que como lo dije al principio varias de las florerías se han preparado con los mejores detalles para esta fecha si avanzamos un poquito por acá se me acompaña el camarógrafo vemos que a pocos metros también se encuentra otra florería que de la misma forma se encuentran ya hechos varios ramos varios buques de flores para este día tan especial y obviamente como no regalarle a mamá algo tan bonito para que se sea homenajeada en este día vemos por acá otros arreglos como lo dijo la primera amiga y de distintos precios distintos valores para la comodidad del bolsillo de cada persona seguimos por acá recorriendo les recuerdo que estoy en la calle juan montalbo vamos a dialogar acá con una de las propietarias de esta florería muy buenos días amiga como se ha preparado en es para esta fecha tan especial como es el día de las madres con qué detalles con qué arreglos muy buenas tardes no soy la propietaria pero formó parte de la familia bueno el la florería está dispuesta al público precios módicos porque como usted sabe en estas sitios en esta situación las clases comienzan pero llevan calidad también llevan calidad es muy reconocida tanto aquí como la otra florería que es de mi suegra y bueno qué más podría decirle lo como se ha preparado como florería para esta fecha especial con qué detalles nos podemos encontrar aquí se puede encontrar con diversidad de detalles este obviamente por lo general siempre critican que los precios son elevados pero también deberían darse cuenta de que nos mandan las flores con también precios elevados pero ya tenemos nuestros clientes ya saben pedidos desde el exterior no pedidos a domicilio obviamente obviamente a domicilio muchísimas gracias me recuerda su nombre el de la florería caterina campo verde y la florería eventos jennifer muchísimas gracias bueno ustedes saben que en este día este día este día fue creado con el propósito de rendir homenaje a la esta mujer tan especial y valiosa como es la es la madre la persona que dio la vida obviamente para dar esos nuevos frutos a esas nuevas personas de bien hacia la sociedad entonces como no homenajearla de la mejor manera brindándole un detalle tan especial pero recuerden que no solamente la persona o la mamacita vive de detalles sino también de un fuerte abrazo y sobre todo valorarla desde la calle juan montalvo despedimos este informe y continuamos en estudios gracias a nuestra compañera maricela solís cristian minueza es un joven jornalero municipal que fue arrollado por un moto taxista la mañana de ayer nos contó sobre lo sucedido aquí sus reflexiones creo que a este joven lo protegió el manto sagrado del todopoderoso ayer cuando cumplía su jornada laboral fue atropellado por un moto taxista que como alma que lleva el diablo lo embistió ahora sí con cristian minueza aquel trabajador municipal que ayer fue arrollado por una motocicleta cristian bueno te diste cuenta en el momento que el tipo ese venía a una velocidad endiablada claro porque no si yo estaba viendo para cuando iba cruzando pero ya ya me pito ya cuando ya estaba cerca y me elevó antes gracias a dios me cogió de costado y me hizo que el peso franco el brazo lo tengo todo lastimado que no lo puedo mover me duele demasiado cuando llegó la ambulancia no llegó la ambulancia ningún momento llegó ni la comisión siquiera para poder a socorrimos o coger al señor para que lo cojan preso que hicieron luego tus compañeros luego que el tipo se fue no el lastimosamente no sé qué le digo a tu compañero pero logró evadir se fue de ahí que ocurrió se fue se fue huyendo ya pues como todos cobardes porque eso es lo que hacen después que hacen las cosas las desgracias se van huyendo como los cobardes pero no ofrendan las cosas ellos piensan que porque estamos trabajando somos departamento de higiene que estamos limpiando no le importa la vida integral de cualquier persona porque sabe que esa vía una vía rápido pero no es para que tengan dando esa velocidad el que estamos trabajando te llevaron al hospital de ahí si mi jefe me llevó ya que de que dijo el médico que era frío si es nomás golpe pero pero fuerte el golpe sí porque todavía tenía tenía hinchado ayer pero gracias a dios ya con lo que estoy haciendo me está bajando un poco el chazón cuántos días de descanso te dieron tres días ya el lunes entró y trabajó en todo caso yo vi el accidente de cristian muy lamentable realmente me horror y sé cuando vi que la moto te impactaba un tipo que viajaba a una velocidad espantosa bueno a tomar un poquito más de precauciones también no frente a este a este tipo de peligro que ustedes corren en la calle yo le llamo a las autoridades máximas a las autoridades de tránsito que tengan un poquito más cuidado con esas personas que no saben entonces qué clase de personas tienen manejando unas motos tan que son potentes son una bomba de tiempo para el ser humano peor para el peatón que uno está trabajando no 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 está pasando tiempo para andar en las calles sino trabajando laborando para limpiar la ciudad como los ciudadanos para tener limpia la ciudad bueno gracias cristian realmente ha sido muy muy grato ver que el asunto no fue a mayores pero el impacto fue realmente fuerte dios te protegió frente a un tipo irresponsable al frente de una motocicleta cristian no se sabe si tendrá licencia porque aquí milagros hay demasiados motos sin licencia que hacen lo que le da la gana andan soplado andan como le da la gana no les importa tirársela encima a cualquiera gracias cristian muy amable no están evidentes desde el parque central de la ciudad de milagros dialogando con cristian mirosa trabajador municipal que ayer lamentablemente fue chocado fue atropellado por una una motocicleta que viajaba a una velocidad endiablada con este informe retornamos estudios compañeros y bien amables televidentes con esta información pero enseguida volvemos con más información aquí en su noticiero la verdad gracias por continuar en nuestra sintonía los basureros clandestinos están por doquier cerca de las villas de lister andrade existe otro que preocupa a sus moradores no importa que exista un letrero que advierte que no se debe botar basura y que si se lo hace podrá ser multado o ir a prisión bien televidentes estamos acá muy cerca de las villas de lister como ustedes pueden apreciar hay algunos solares en montados y abandonados vemos este solar esquinero totalmente montado y abandonado acabemos otro un letrero que dice no botar basura bueno queda nada más como un letrero más porque la gente definitivamente no hace caso miren me creo que ya pasó el recolector pero esta calle esta calle se ha convertido en un basurero público jose buenos días bueno tú vives en este sector y debe estar cansados de que la gente de otros lados vengan a depositar la basura acá la gente se pasa ya cuánto ven el letrero que les se les comunica se les habla y vienen gente de otro lado así es y ya se les habla se le dice basurero que la casa esquinera que están hay personas apestan lo que es ya es inculta así es pero y perjudica naturalmente la salud especialmente de los niños sí y como es como le explico le digo ustedes están viendo palpando lo que es la se ve aquí lo que la andan los animales y muchas cosas más que le llame la atención a la persona y vean a la persona que le cojan por mí fuera que le pusieran una multa le cuento que hay hay cárcel para este tipo de delitos porque es un delito realmente ultrajar a la ciudad de la forma que se la hace no solamente aquí sino en muchos sectores de la ciudad si aquí viendo con eso aquí tenemos las ciudadelas todos no saben cuidar lo que es las personas aquí ojalá que este reportaje este jose sirva para que el municipio hay un ministerio del ambiente hay una ley también que prohíbe este tipo de agresiones a la ciudad y que de una vez por todas no quienes ensucian la ciudad se vayan a la cárcel no queda más si para que así vaya la persona auto educándose y también haya margen a todo lo que es y tenga respeto a lo que son las señales letreros respeten y eso son mis palabras muy bien jose muchísimas gracias en efecto televidentes como ustedes pueden apreciar bueno ya pasó aparentemente el basurero llevándose toneladas de basura en esta calle lateral que lastimosamente hay muchos solares desmontados no hay quien habite están sin cerca imagínense la cantidad de basura y animales que hay al interior del monte imagínense televidentes bueno vamos a dar por concluido este reportaje directamente desde el sector de las vías del ister a pocos metros de las vías del ister este basurero clandestino que la gente que vive por acá por el sector está prácticamente cansada con este informe vamos estudios compañeros desde las villas del ister el departamento de higiene y salubridad del gas municipal adecenta el cementerio general a esto se suma el ordenamiento de los comerciantes que se dedican a la venta de flores y velas qué tal amigos televidentes nos encontramos en el exterior del cementerio general de nuestra ciudad a pocos días de que se celebre el día de las madres este campo santo ha sido adecentado por la municipalidad de milagro a través del departamento de higiene y salubridad dirigido por el ingeniero john vallejo de la misma forma los comerciantes que se encuentran hoy en día ubicados a las afueras del cementerio también se encuentran organizados para de una u otra forma brindar un buen servicio amiga ya se encuentra lista para recibir a las personas que vienen este fin de semana especialmente por celebrarse el día de las madres gracias y estoy aquí ya acomodadita aquí para ver si cualquier cosita a ver si se vende el día de las madres todas las madres citas en este mundo bueno con que se ha preparado usted con velitas ramitos ahorita tengo velita tengo agüita por este uno poquito ramito poco a poco madrecita bien vamos avanzando por acá y vemos a más comerciantes que también se están alistando para esta fecha donde muchas personas al recordar este día tenga especial visita en el campo santo amiga muy buenos días también preparándose con ramos para este día como es el día domingo el día de las madres con cuántas ramos se va a preparar para unos 200 por 200 ya han recibido ustedes instrucciones del ingeniero john vallejo para obviamente comercializar este tipo de productos si no sé es que yo no soy de aquí bueno en todo caso tenemos conocimiento de eso que el ingeniero john vallejo ya habla ya ha hablado y se ha dirigido a los comerciantes que se van a ubicar a las afueras del cementerio general obviamente para tener un orden respectivo y también las personas puedan comprar con facilidad si hacemos una toma y un paneo vemos también que se ha desentado y se ha pintado las palmas las palmas que se encuentran al exterior del campo santo de la misma manera se ve una mejor imagen en el interior del mismo vemos también que el día de hoy se encuentran personas acá en el interior del campo santo visitando desde ya la tumba de sus fieles difuntos el día de ayer también conversamos con el administrador e indicó que este es un trabajo mancomunado para recibir obviamente a las personas durante este fin de semana ya que como sabemos se celebra el día de las madres y muchos acostumbran a visitar la tumba de sus seres queridos que obviamente ya reposan en el campo santo desde acá esta información les llevamos amigos televidentes compañera continuamos en estudios gracias a nuestra compañera marisela solís por este excelente informe amables televidentes con esta información hemos llegado a la parte final de su noticiero la verdad no sin antes agradecer su sintonía y preferencia que tengan un excelente día